Cierra los ojos, no tengas miedo, vete conmigo, siéntete segura Miremos más allá de una aventura y que pase lo que tenga que pasar Vívame juntos en momentos, si confieres que yo me arriesgo No todos los días alguien te hace soñar Abre tu mente, explora cosas nuevas, porque yo lo pruebo y si te gusta te quedas Abre tu mente, explora cosas nuevas, porque yo lo pruebo y si te gusta te quedas Na 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 ee na 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 o na 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 o It's me Quítate el reloj, apague el móvil, deja que la magia estuja No hay tiempo límite pa' que lo nuestro se construya Si ese daño me encargo de que nadie lo destruya Que lo mantenemos en silencio baby sin aseguran A veces pienso que por la forma en que vivo moriré soltero. La gente piensa que los hombres tienen curación de acero. Por ti lejos la calle, porque si tú quieres, yo quiero. Llegamos dos en uno con crisis de la locura. Practiquemos el sexo, pero sin censura. De día vamos al sol, de noche vamos a la luna. Lo hacemos en la mansión o en la comuna. Tú me ves, flora cosas nuevas. Que solo pruebas y si te gusta, te queda. Tú me ves, flora cosas nuevas. Con que solo pruebas y si te gusta, te quedas. Na, 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 eh. Na, 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 oh. Na, 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 eh. Na, 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 oh. Yeah, farro. Relájate, solo cierra los ojos. Deja que yo te maneje a mi antojo. Yo tengo el control de la situación, hágame el favor. Y quítese la ropa y te pese en mi cama. Quiero verte prendida y mi habitación en llama. No vamos a hacer el amor. Y aquí estamos tú y yo. No hay nadie que nos detenga. No lo pienso en sueño. No lo pienso en sueño. Yo soy todo tuyo y ya tú eres mi dueña. Sírra los ojos, no tengas miedo. Vente conmigo, siéntete segura. Miremos más allá de una aventura y que pase lo que tenga que pasar. No hay más allá de una aventura y que pase lo que tenga que pasar. No hay más allá de una aventura y que pase lo que tenga que pasar. No hay más allá de una aventura y que pase lo que tenga que pasar. No hay más allá de una aventura y que pase lo que tenga que pasar. Miren, Smoke, Wealth. Y esta vez con el momento lirical. Prince, Farruko. Make Money Records. Carbon Fiber Music. Oye, baby. Llegamos dos en uno, cumpleaños de la locura. Practiquemos el sexo, pero sin censura. De día vamos al sol, de noche vamos a la luna. Lo hacemos en la mansión o en la comuna. Gracias.